Buenas noches, nosotros decidimos cambiar el programa que teníamos preparado para ustedes porque simplemente no tenía sentido hablar de otro tema que no fuera este tema es el tema de los tres policías que han fallecido, como saben hay un supuesto sicario, un cadáver que ha sido encontrado y entregado como el supuesto responsable de la muerte de estos agentes de la policía vamos a verlo, caídos en el cumplimiento del deber Eliezer Hernández Cartagena, de la Policía Municipal de Carolina Luis Marrero Díaz, de la Policía Estatal y Luis Salamán Conde, de la Policía Municipal de Carolina nosotros queremos esta noche tratar de tener una conversación con ustedes sobre esto y qué podemos hacer para ayudar y que realmente que se ha confirmado o que no se ha confirmado que todavía estamos en investigación también queremos hablar sobre la reforma de la policía y eventualmente tener ese tipo de conversación pero bueno, estas últimas 24, 36 horas pone el tiroteo en evidencia esa fragilidad de la seguridad de Puerto Rico yo tengo que decirles que la llamada reforma de la policía hoy no hubiera evitado y quiero plantear esto desde mi perspectiva y le preguntaremos al jefe de la policía y al secretario de Seguridad Pública también al presidente de la Cámara del Representante que esta noche va a estar con nosotros sobre esto pero vamos a plantear en un resumen de un mapa más o menos qué es lo que sabemos hasta ahora y vamos a dialogarlo aquí está el mapa del famoso Google Maps como saben comienza básicamente en esta zona todo el asunto, empiezan los disparos, el tiroteo y demás, hubo un supuesto accidente una persona presuntamente estaba herida esa persona por herida no de bala sino por el accidente estaba ante las consecuencias de un accidente bala donde está este proceso o esta zona o esta escena de un accidente llegan los policías a atenderle obviamente usted no espera perdóname, es que está apagado ok este so, gracias entonces los policías atienden este choque en la avenida Roberto Clemente y en la carretera número 3 y entonces el sujeto aparentemente intenta robar una motora pero falla en su intento el sujeto hace este carjacking y roba entonces un Hyundai blanco y ahí empieza un intercambio de disparos en la Valdoriotti frente al condominio Mundo Feliz la persecución llega hasta la calle Venus del residencial Llorenz Torres donde el sujeto abandona el vehículo y huye del lugar vamos a hablar esta noche con el coronel Antonio López Figueroa comisionado de la policía y Alexis Torres que es el secretario de seguridad pública gracias a ambos por estar con nosotros me dicen donde me paro porque sé que ¿dónde? ¿aquí? ¿es aquí? ¿allá? ok perfecto es que típicamente en momentos de no distanciamiento social me iría al medio pero pues no no estaba del todo claro Ángel Colón Guevara es el agente herido y quiero preguntarle para arrancar esta noche buenas noches a ambos gracias por estar aquí sabemos que no han dormido nada especialmente usted comisionado así que a usted y a los agentes que le acompañan gracias por estar aquí esta noche y por sacar de su tiempo comisionado quisiera preguntarle primero que todo por el agente herido ¿sabemos cómo está de salud? sí correcto acabo de hablar que hablé con él en los pasados minutos está estable número uno está muy bien gracias a Dios no van a tener que operarlo de la pierna se está restableciendo de la herida ok a él si nos está viendo gracias y obviamente hablaremos eventualmente porque parte del problema es que ocurre cuando agentes de la policía tienen una situación del trabajo en el cumplimiento del deber los seguros los pagos el adiestramiento la recuperación de eso hablaremos también ya mismo porque se habla de los servicios esenciales estos son servicios esenciales de eso hablamos ya mismo pero quisiera preguntarle para arrancar secretario y comisionado ahí desde esta mañana se nos habla de que a la una y cuarto una y media de la mañana aparece una foto de una persona en las redes sociales de esta persona que se le culpa a él diciendo yo soy un cartel este fue el que mató a estos agentes de la policía mucha gente piensa y en las redes sociales esto está repleto en que este cartón fue hecho para tratar de precisamente echarle los 20 a este y proteger a un caco más grande a un narco a alguien más grande a alguien de mayor poder y demás eso es una posibilidad o no es una posibilidad real bueno buenas noches secretario antes que nada le quiero dar gracias a Dios por permitirnos estar aquí y le quiero pedir a Dios que le dé mucha fortaleza a los familiares de los compañeros caídos en el deber estatal y del municipio de Carolina por mi parte en el transcurso de la investigación pues sí el incidente de la víctima que aparece es uno de los ángulos que estamos investigando y obviamente pues este eso con otro con otra inteligencia que estamos trabajando pues se está mirando detenidamente ok entonces para dejarlo meridianamente establecido el sujeto que aparece muerto y que aparece en las redes sociales desde las 1 y cuarto 1 y media de la mañana esta foto este cartel este sujeto me va a ver como lo pregunto sin a la misma vez meterme dentro de no quiero dañar ninguna investigación este sujeto pudiera haber sido o pudiera no haber sido la persona o sea esto no está no es seguro que es esta persona o sea eso no está determinado ya en este momento no descartemos nada no se descarta que haya sido él y tampoco que no sea él correcto y que realmente haya sido que lo lanzaron allí para correcto ok la persona que ustedes identifican como principal sospechoso de esto que es un alias Guasa esa persona quien es es esta persona o es otra persona esa es otra persona otra persona un individuo que tiene actualmente orden de arresto federal que está se traslada de Caguas a San Juan es sospechoso de varios asesinatos está siendo buscado por las autoridades pero es una persona diferente al individuo que apareció muerto en la madrugada por si acaso para las personas que han seguido esto todo el día sabemos la respuesta pero hay mucha gente que lo está viendo por primera vez y queremos repasar parte de lo que parte de la información que queremos que ustedes vayan sabiendo las personas que están viendo este programa porque se dieron del trabajo ahora la razón que sea y no habían estado al tanto ok dicho eso este esta persona que está en pantalla ahora y que todos estamos observando lo están buscando en el residencial o en otra zona estamos buscando el residencial Luis Jorgen Torres estamos buscando la área de barrio obrero toda la información que llega se corrobora independientemente del sitio donde lo ubiquen ahí está la policía buscando a este individuo ok entonces este individuo que vimos en pantalla hace unos segundos y la persona que aparece muerta esta mañana actuaron en concierto y como un acuerdo o realmente son escenas distintas las que estamos hablando dentro de lo que pueda decirme comisionado comprendo perfectamente que no todo lo puede decir al revés o sea queremos ayudar a la cooperación y simultáneamente agradecer el trabajo de la policía pero obviamente todos estamos concernados y queremos justicia porque toda información que baja de cualquier individuo que esté alegadamente relacionado es información que se corrobora y se trata de establecer si realmente hay testigos en este caso hay testigos presenciales y realmente pues esas personas están vinculadas o no eso eso trae un procedimiento hay más regla procedimiento criminal que se someten esas personas a ruedas de confrontación de fotos para saber quién realmente fue el que está vinculado a estos vías asesinatos ok yo quisiera añadir un segundito pienso que en la misma línea que mencionó el comisionado estamos nosotros como agencias de ley y orden en coordinación con las agencias tanto municipales como federales y cualquier tipo de inteligencia la vamos a estar la vamos a estar trabajando independientemente de lo que sea ok el líder de investigación sigue siendo estatal aunque los federales están ayudando los federales están en colaboración pero el líder de investigación sigue siendo estatal correcto está en colaboración ellos con nosotros ok la razón por la cual pregunto eso es por la próxima pregunta de ahora ¿tiene la capacidad la policía de Puerto Rico de entrar a una zona tan obviamente particular como un residencial público y encontrar una persona como esta o realmente en Puerto Rico eso es una zona donde domina otro tipo de o sea yo he estado allí yo he ido allí y conozco obviamente personas que viven allí y sé que en estos residenciales hay la inmensa de las personas son personas decentes de ley y orden que van y demás pero obviamente sabemos también que hay otras personas que cooperan con el bajo mundo y que esto existe no solo en esta zona también existen las urbanizaciones caras y encierran a gente en urbanizaciones de Dorado debajo en el sótano y quédate ahí tres meses y bregamos de ahí sale mi pregunta ¿tenemos la capacidad realmente de poder entrar o nos va a hacer falta interceptación de llamadas telefónicas que es algo que los federales tienen que Puerto Rico no tiene y yo creo que no sé si me entiendes por dónde voy por mi pregunta ya o sea porque la verdad es que muchas veces las investigaciones de los federales la razón por la pueden esclarecer más fácil que los estatales es porque ellos a nivel federal pueden interceptar llamadas telefónicas mientras que nosotros en Puerto Rico no tenemos esa herramienta porque nuestra constitución lo prohíbe bueno tenemos la capacidad tenemos la capacidad que nos ha demostrado ayer ayer en la residencia el brillo en torre se ocuparon los rifles se ocuparon heroína cocaína balas municiones o sea tenemos la capacidad de trabajar con este tipo de casos tenemos el personal investigativo que tiene mucha experiencia en este tipo de situación y te digo que sí tenemos la capacidad ok la razón como es un trabajo en colaboración con agencias federales municipales o sea es un plan integrado por diferentes agencias eso es lo que se está travesciendo en este momento eso es lo que está en el plan de gobierno y es la política pública que vamos a seguir nosotros si el gobernador estableció eso muy claramente y él fue secretario de justicia así que de ahí vengo con un secretario con la pregunta puede usarse esa herramienta federal para en Puerto Rico de nuevo yo sé que en Puerto Rico esto es un tema anatema esto no se va a tocar esto no va a cambiar en vender la constitución para dar ese tipo de herramientas a la policía de Puerto Rico yo sé que mucha gente no va a estar de acuerdo con eso pero realmente a nivel federal los federales pueden hacer ese tipo de gestión ¿lo están haciendo actualmente? estamos trabajando coordinadamente con ellos y no podemos la meta es trabajar en equipo definitivamente y para entrar un poquito en perspectiva usan todas las herramientas que tengan disponibles definitivamente y oye y la violencia ¿verdad? que en la que en la que estamos notando no podemos escatimar con ningún tipo de recurso es irónico ¿verdad? y no quiero hablar este momento nos tocó a nosotros la violencia al tocarnos a uno de nosotros pero irónico que la perspectiva que quiero ponerte es como a esta persona que nos mata a tres compañeros nos hiere a uno me lo esconden o sea me lo esconden en un momento dado y eso ¿verdad? nosotros tenemos que enviarle mensaje de que eso no es permitible no es permitible bueno eso de ahí proviene entonces la próxima pregunta eso no les hace pensar entonces que esta persona que vimos ahorita en pantalla y que están buscando a WhatsApp es una persona que está protegida por altos niveles de personas de elementos de bajo mundo porque evidentemente uno apareció ahí tirado y el otro no tratando de echarle la culpa a este otro bueno está ligado está ligado a elementos de bajo mundo porque conocemos somos su historial delictivo completo sabemos quién lo protege y quién no lo protege y quiero decirte una cosa mira el residencial Lurillo en Torre es mucha gente buena o sea nosotros estamos poniendo etiquetas de que hay gente mala los malos son pocos y contra eso es que vamos a ir nosotros en trabajo en equipo con todos en Torre vive en 32 personas estamos hablando de o sea hay muchísima gente que el 99.9% es como todo en todo sitio y by the way ha pasado que gente como esta sabiendo que los buscan en ciertos lugares van y buscan entonces el sótano de una casa en Dorado Beach donde viven la vida del mar y el sonido de las olas mientras lo están buscando entonces en un residencial público porque pues tienen también los recursos económicos y los contactos para estar allí y que le pasen comida bebida agua televisión a lo mejor no está viendo saludos porque eso también pasa lo hemos visto y no aquí en Puerto Rico en Estados Unidos también y en otros lugares del mundo lo hemos visto donde se hacen boquetes debajo de la tierra para tener allí todas las comunidades y demás para poder bajar el diapasón de la investigación y entonces pues salir y regresar a la vida del narco ok hay algo en particular si producción me iban a decir algo ok hubo una reunión esta mañana ¿qué se discutió en esa reunión específicamente? bueno básicamente lo que estábamos discutiendo fue las diferentes herramientas que necesitamos como equipo de trabajo tanto municipal estatal y federal para trabajar y tratar de esclarecer este caso lo más pronto posible comisionado yo quisiera entrar entonces y vamos a doy el tema de la reforma de la policía ahora yo sé que este caso la reforma de la policía o sea la policía de nuevo ¿cuál es el protocolo? quizás esta es la pregunta correcta ¿cuál es el protocolo de cuando hay un accidente de tránsito? porque vamos a hablar con honestidad o sea si ahí me dicen que hubo un accidente de tránsito y yo soy el policía y la persona veo que está herida pues yo no voy a ir pensando con el arma y sacar el arma y decirle mire está arrestado obviamente el proceso es de ayudar a esa persona esto fue lo que realmente ocurrió allí fue una escena donde la persona actuó como si hubiera estado herido realmente así fue la escena ok ese accidente observado por un capitán de la policía municipal que ve que ocurre un choque de autos y obvio van hacia los vehículos con la con la mentalidad de atender a aquella persona que se encuentre dentro del mismo para brindarle ayuda ahí este individuo se baja del vehículo con un bulto y un rifle inmediatamente comienza a disparar en contra de la gente o sea el factor sorpresa aquí perdóname pero este choque ¿con qué carro es? o sea ¿es contra una valla? ¿es contra otro vehículo? contra otro vehículo otro vehículo y esa persona que está en el otro vehículo sabemos quién es sí sabemos quién es ok y es una persona que está ajena a todo el asunto de la investigación criminal ajena a todo el asunto es una víctima normal pudo haber sido yo que estaba allí en Carolina ese día saliendo del shopping court y llegó allí y de repente me chocaron correcto y esa persona se baja del carro como si fuera Terminator y arranca con un bulto por ahí para abajo ok esa es la escena esa es la escena ok y esa persona entonces ahí es que procede a tratar de robarse el vehículo hay que ir al policía el policía cae al pavimento y inmediatamente se lleva el vehículo y va en dirección hacia la Val de Oriote y ahí toda esa escena hasta el Hotel Embassy es que ahí eran los otros dos policías y continúa su marcha hacia la calle Júpiter donde se interna el residencial Yurillo en el Torres ok esta parte de lo que ha salido de las redes sociales desde temprano en la mañana es la pregunta de si estos policías hubieran estado mejor equipados esto hubiera evitado estas muertes yo quiero hacerle esa pregunta aunque creo que honestamente si es un accidente de tránsito el policía no está en ese momento pensando en si el chaleco antibalas además que fueron tiros a la cara etc pero me gustaría preguntarle sobre eso estaban realmente bien equipados o este tipo de escena aunque tuviéramos una reforma de la policía y una policía bien equipada hubiera ocurrido igual todos los policías tenían su chaleco antibalas tenían su equipo reglamentario como te dije la intervención fue una intervención de buena fe para ayudar a unas víctimas de un choque y el factor sorpresa fue el que sucedió en esa situación los disparos el chaleco antibalas no hubiera evitado el disparo o sea estos disparos no hubieran sido fatales aunque supongamos que esta persona no tuviera el chaleco o el chaleco estuviera mal o lo que fuera los disparos fueron en zonas donde el chaleco no lo hubiera protegido correcto son en zonas donde el chaleco no lo protege ok estamos viendo uno de los chalecos antibalas precisamente yo quisiera saber y verdad sé que mucha gente no sabe chalecos antibalas yo nunca he tenido uno puesto ¿a qué tipo de calibre puede soportar disparos este chaleco antibalas? eso depende 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 de los que tiene la policía no obviamente depende del proyectil depende del proyectil o sea hay unos proyectiles que están en el bajo mundo que pueden penetrar un chaleco antibalas por lo menos la placa del chaleco dificulta la posible entrada del proyectil en el cuerpo lo dificulta pero si hay ya armas en la calle que pueden obviamente el chaleco aminora el impacto quizás no es mortal pero pudiera llegar a serlo depende de la cantidad de bajas que sea posible eso existe ok digo esta pregunta y vamos a hablar de la reforma de la policía y del presupuesto y demás ya mismo pero si hago esta pregunta porque yo creo que es la pregunta que todos nos hacemos debe de alguna forma y desconozco la respuesta realmente hay los recursos para poder mejorar el que la policía de Puerto Rico tenga suficientes elementos como para evitar que esta persona no hubiera llegado a la calle Júpiter desde allá o sea porque es un tramo relativamente corto no es tan largo yo sé me van a decir eso pero si tuviéramos una respuesta inmediata con 200 policías de inmediato diciendo un 1050 pues quizás hubiéramos logrado el que esta persona no pudiera llegar a Arlo en el Torre pero es que no tenemos agente no tenemos patrulla eso también eso también está en el plato realmente esta persona hubiera llegado allí porque el tiempo fue demasiado corto todos conocemos que realmente hace falta recurso a la policía hubo una disminución del 2015 hacia acá de casi 4 mil efectivos se está reclutando personal ahora mismo tenemos en este presupuesto de hasta junio 30 425 agentes que vamos a reclutar en el nuevo presupuesto 21, 22 yo quiero hablar de eso cuando resumen la pausa perdóname no lo quiero interrumpir lo que pasa es que yo creo y esto lo digo porque nosotros en los medios hablamos mucho y muchas veces no tenemos todos los elementos para poder opinar y yo entiendo eso y parte de lo que yo trato de hacer es evitar que eso ocurra yo trato de ponerle a la gente en perspectiva de si hubiéramos tenido más agentes supongamos que tuviéramos la fuerza de Pedro Rosselló que era de 21 mil agentes de la policía probablemente en la época en que usted entró a la policía esto hubiera evitado que esta persona llegara allí en torre o realmente independientemente no tenemos o sea no hay la suficiente rapidez de respuesta como para lograr evitar que esta persona desde el shopping court llegara allí lo que sucede es que es dependiendo la situación o sea si hubiera sido una situación de robo donde se notifica por radio patrulla que hay sospechosos de robo en tal sitio la respuesta posiblemente hubiera sido diferente pero como estamos hablando de un choque de auto si no no mi pregunta es desde que se monta en el carro y arranca porque obviamente antes de eso imposible o sea vamos nadie pensó que este sujeto de un accidente de tránsito va a terminar siendo este o sea un guasa yo pienso verdad que es real la baja de los recursos humanos compañeros de la policía en la calle pero también quiero añadir que hay situaciones que nos pasan en la calle y son impredecibles el hecho que podamos tener en una área hoy que identificamos como de alta incidencia criminal quizás me baja y muevo los recursos a otra área no quiero mientras más recursos tenga sin dudas más recursos aumenta la posibilidad de que llegara la pregunta es el tiempo fue tan breve como para que aunque llegaran refuerzos hubiéramos tenido los refuerzos suficientes hubiera logrado el arresto y esta persona no hubiera podido internarse en Lloren o realmente como quiera que sea por esa calle el tramo fue tan rápido que aunque hubiéramos tirado los recursos ahí estuvo el factor de velocidad envuelto ahí estuvo inmediatamente el día de los policías se va del sitio la respuesta fue la que se logró hacer honestamente por la rapidez del suceso fue prácticamente segundo tenemos el tiempo de cuánto tiempo le coge esta persona del shopping court hasta la calle Júpiter es que depende depende de la velocidad que iba o sea no sabemos el tiempo exacto se la preguntará muchas gracias a ambos vamos a hablar sobre el tema de la reforma las cosas que podemos hacer y con ustedes vamos a dialogar esto y también sobre el tema de Tadito Hernández dijo que iba a definir los servicios esenciales bueno pues estos son servicios esenciales lo vamos a conseguir luego de la pausa nosotros fuimos a los cuarteles de la policía donde estaban trabajando estos agentes y vamos a dialogar con ellos vamos a dialogar con la gente que estaba allí hoy y obviamente nuestras compañeras que estuvieron visitando la zona pero antes quiero que vayas a telemundopr.com y me digas si crees que el gobierno y la junta de control fiscal deben tener como prioridad aumentarle el salario y las condiciones de trabajo a los policías sí o no los resultados al final del programa y se los enviaremos a la fortaleza y también a la gente de la junta de control fiscal y en estos tiempos de emergencias en AT&T valoramos el bueno la dedicación y el servicio el compromiso de los primeros respondedores todo Puerto Rico se ha conmovido y además nos hemos desbordado en apoyo a la familia de los policías caídos y particularmente estos que cayeron en el cumplimiento del deber y sus familiares en los cuarteles de toda la isla en todo Puerto Rico hay lazos lazos negros más aún en los cuarteles en donde trabajaban estos Tatiana Ortiz Ramírez estuvo más temprano esta noche en la unidad turística de la policía estatal de Isla Verde donde trabajaba el agente Luis Marrero Díaz Tatiana Jay sin lugar a dudas un ambiente de tristeza y dolor se respira aquí en el cuartel de la zona turística de Isla Verde en donde elaboró por más de 20 años Luis Marrero Díaz uno de los tres agentes asesinados ayer en esta balacera que comenzó en Carolina y culminó en Isla Verde aquí a mi espalda pueden observar lo que podría ser una especie de altar que han creado ciudadanos de esta zona de aquí de Isla Verde flores velas y esto podría ser o se podría entender o sería sinónimo del amor del cariño que le tenían a este agente de la uniformada quien de hecho sus compañeros describen como una persona servicial un buen compañero conmigo se encuentra el teniente Polanco a quien le agradezco por acompañarnos en la noche de hoy mi solidaridad y mis condolencias por la muerte de la gente ¿quién era Luis Marrero? describirlo con una palabra muy difícil un guerrero nunca dejo un compañero era una de mis mejores agentes excelente ciudadano un agente dedicado a su trabajo leal a la agencia y a sus compañeros se nota ese cariño entre ciudadanos entre ustedes los compañeros y es que cuando venía para este cuartel pudo observar en los distintos comercios crespones negros y eso eso podría ser el afecto que le tenían a este compañero ¿qué legado les deja él a ustedes aquí a sus compañeros? lealtad al servicio a los compañeros él nunca dejaba solo a nadie era un guerrero estábamos cerca de rendir servicio y él escuchó el radio escuchó el llamar y salimos salió primero que yo y yo salí detrás de él a la situación nunca decía no no conocía lo que era la reversa hombre de principio dedicado a su trabajo y a sus compañeros una lealtad inmensa ustedes los compañeros con los que conversé aquí en el cuartel estuvieron al momento pues de este lamentable incidente ¿cómo fue? ¿qué él intentó hacer? ¿cómo fue que sucedió todo esto? me dice que él salió primero ¿ustedes recibieron una llamada por una alerta por radio? para no entrar en detalle eso es parte de una investigación que está llevando el CIC y los compañeros federales él escucha por radio y sale y yo le pregunto ¿qué pasó? y me dice miren escuché un individuo con un rifle trabajando por la avenida y nada se hizo lo propio lo que el trabajo exige y como le dije era un hombre de principio muy alto sobre su trabajo seguimos caminando hacia la avenida y lo que es se desató pero él estaba al frente como siempre fue y así lo vamos a recordar sí, siempre su carisma a la que entraba por esa puerta todo cambiaba su broma la lealtad al trabajo yo perdí un hermano nuestro más sentido pésame en este duro proceso de hecho aquí en mis manos tengo una postal esta postal fue traída por la administradora de uno de los condominios de la zona aquí aledaña Isla Verde así es que como les mencioné y como les llevo mencionando a lo largo de esta intervención ciertamente era un compañero muy querido por los miembros de la uniformada y un sin lugar a dudas un trágico y doloroso adiós a este compañero eso es todo de mi parte pasamos contigo bueno gracias Tatiana los cuarteles de la policía municipal de Carolina también están de luto hoy por la muerte de dos compañeros el ser Hernández Cartagena y Luis Salamán Conde Shaina Cabán Cortés dialogó con el jefe de la policía en Carolina Shaina gracias Jay me encuentro con el comisionado de la policía municipal de Carolina el agente Rubén Moyeno lamentamos la pérdida de estos dos agentes y lo acompañamos en este gran proceso si pudiera darnos alguna descripción de cómo eran estos dos agentes ambos policías excelentes servidores públicos y así una la voz extraordinaria en nuestro departamento ¿cómo se siente el ambiente en el día de hoy? el ambiente es un ambiente de consternación tristeza el personal es una noticia bien fuerte y algo que uno tiene que tratar de sobrellevar con la fuerza del papito Dios pero estamos en pie y el dolor nos va a hacer más fuerte ¿ustedes se sienten preocupados o de alguna manera amenazados por lo que sucedió en el día de ayer? no nuestro personal está preparado para este tipo de incidentes a través de los años de experiencia que han adquirido como dije ahorita estamos en pie de lucha y vamos a seguir trabajando como siempre lo hemos hecho y estamos trabajando fuertemente para dar con el autor de los hechos ¿cómo el cuerpo de la policía puede estar más preparado para evitar este tipo de incidentes? bueno eso es una cosa que no se puede determinar porque todo puede ocurrir en fracciones de segundo usted puede coger un sin número de adiestramiento pero los incidentes ocurren mayormente inesperados por tanto el factor sorpresa siempre está presente en cualquier tipo de intervención sabemos que hay una baja en el cuerpo de la policía ¿qué cosas a ustedes le hace falta para estar más protegido y llevar a cabo una labor más seguros? bueno nuestro departamento está bastante preparado nosotros tenemos equipos suficientes tenemos el mejor equipo que puede existir para la agencia de ley y orden yo entiendo que nosotros estamos preparados para enfrentar cualquier tipo de hostilidad que pueda surgir en cualquier intervención ¿hasta el momento que se sabe de la investigación? pues le puedo expresar que de acuerdo a la investigación hasta donde la llevan negociada la policía de Puerto Rico en unión agencias federales están llevando una investigación bastante acelerada sobre las próximas horas esperamos tener un resultado positivo donde podamos estar con el autor de los hechos muchísimas gracias comisionado nosotros vamos a seguir atentos a todo lo que ocurre en esta investigación y pasamos contigo ya en el estudio bueno y precisamente les había mencionado anteriormente que íbamos a hablar sobre el tema de la reforma y demás así que con nosotros hoy hablamos con el coronel Antonio López Figueroa que es el comisionado de la policía y también el secretario de seguridad pública el departamento de seguridad pública que todavía son los jefes recuerden en Puerto Rico vamos a hablar con ellos ahora gracias ambos de nuevo primero que todo el tema de la reforma de la policía le permite en la ley promesa se establece que acuerdos que el tribunal federal tenga y el gobierno de Puerto Rico puede ir por encima o sea el gobierno de Puerto Rico lo que quiero decir con esto es que la junta no puede ir a recortarle fondos de ahí tiene que buscar la forma de cumplir con esos decuerdos y decretos por el tribunal federal la primera pregunta entonces obvia es la ley promesa es bastante obvia en ese tema ¿dónde está yendo a parar los 200 millones de dólares que hemos tenido de la reforma de la policía? ¿realmente se han usado en la policía o ha terminado en bufetes de abogados de Texas y los bufetes y los amigos y los monitores etcétera? bueno son 20 millones de dólares que se asignan anualmente para equipos adiestramientos se contratan bufetes para representar al gobierno de Puerto Rico en la reforma ¿verdad? eso es algo que se está analizando ahora el secretario le puede indicar junto al secretario de justicia ¿pero han ido la mayor parte de estos fondos ahora mismo a papeleo o a recursos para la policía? yo te puedo indicar que realmente no te puedo dar un número exacto en este momento nosotros teníamos pautado una reunión para discutir el tema de la reforma lamentablemente por los hechos tuvimos que moverla y la tenemos postada para mañana y estamos en un proceso de evaluación es que hay un bufete de abogados cobrando 500 pesos la hora aquí que algunos no son ni de Puerto Rico son de Texas para acabar de chaval y entonces pues terminamos entonces viendo que los recursos del pueblo que son servicios esenciales que más esencial que uno llama al 911 y que llegue un agente de la policía para que en vez de ser la policía que llega a esclarecer llegue a prevenir a evitar que ocurra una escena del crimen pues realmente si no tenemos los policías suficientes por ejemplo mencionamos ahorita 450 que bueno que aparentemente vamos a tener una nueva academia el problema fue que la administración pasada estuvo hablando todo el tiempo y yo sé que esto no es culpa de ustedes ustedes no eran la administración pasada pero hay un enfoque de que la universidad se encargara de esto y privatizar una APP eso nunca se cuaja hoy entonces tampoco hicimos los 800 cadetes que se supone que estuviéramos reclutando por año desde el 2018 hasta el 2024 para lograr suficientes cadetes en contravención a los que se retiraron por el asunto a reforma de retiro eso vamos a lograrlo bueno en la actualidad hay 260 cadetes en la academia de la policía se gradúan ahora en el mes de febrero hay 84 que se nombraron que van a entrar a la nueva academia más los 495 que están en presupuesto se recomendó el rebutamiento de mira gente con el presupuesto 21 o 22 para este año para mantener entonces una fluidez en la academia de rebutamiento continuo ¿están haciendo suficiente práctica de tiro? sí armamos dos veces al año a la práctica de tiro ¿la zigzaguer que cambiaron funcionaron o son mejores que lo que tenían antes como arma? porque se hizo un intercambio de armas por eso pregunto un intercambio de armas correcto el zigzaguer se buscó debido a la precisión tener mayor precisión la .40 pues se tenía un poquito menos precisión y ese fue uno de los motivos que ocasionó el cambio eso no le costó realmente a la policía porque fue un intercambio de las pistolas viejas por pistolas nuevas ese intercambio fue un buen intercambio y hemos logrado mejorar la precisión como se mencionó todavía se está ese intercambio se está materializando todavía hay alrededor de 4.500 armas que se van a cambiar por otra cantidad de zigzaguer ok yo de nuevo repito que esta escena específica la reforma de la policía no hubiera evitado una escena como esta porque la naturaleza de un accidente de tránsito vamos allí te disparan en la cara básicamente con una AR o una AK-47 una AR-15 armas largas en fin armas automáticas mucha gente dice ah la policía necesita mejor equipo yo creo que obviamente este escena en específico no se hubiera cambiado el resultado si la policía tuviera una mejor pistola o una mejor arma larga no podemos la gente de la policía no va a estar atendiendo la escena de tránsito con una AR-15 de otra parte ¿cuál es el plan entonces para poder por ejemplo este agente que acaba de recibir una herida una de las cosas que se nos han criticado y las redes no llegan continuamente que se les saca del cheque el tema del seguro pero realmente hay un seguro para esas personas cuando por ejemplo no estén con nosotros o en este caso las tres familias quedan desprotegidas económicamente mira las tres familias cada uno de los hermanos del policía el informado Jarrero tiene derecho a un año de sueldo completo para los gastos fúnebres en adición a ello se le procesa la pensión que va a recibir la persona que sea el coñuge supérfluo correcto a su vez tiene derecho a un seguro federal donde cuando cae en servicio redonda entre 250 mil a 370 mil dólares todos estos beneficios se le está dando seguimiento ya con la oficina de recursos humanos de nosotros y de nómina para agilizar el proceso y que la familia de Marrero pueda tener ese dinero más pronto posible en cuanto a la policía municipal no saben si es la misma circunstancia bueno le asiste el mismo seguro es para todos los agentes de orden público en cuanto a los que no por ejemplo el que no murió y terminó obviamente en las circunstancias de hospitalización y demás ¿qué le aplica a él? bueno como es en el cumplimiento de su deber pues se le da una serie de concesiones para que hasta tanto se recupere y pueda volver al servicio ok pero hay un tipo de si esa persona por ejemplo queda inhabilitada de trabajar ¿qué le aplicaría? hay un tipo de seguro hay un nuevo seguro se amplió la cubierta para que cubra ese tipo de accidentes ¿sabemos de cuánto es la cubierta? no tengo el número ahora es que la queja era que era muy baja en comparación con continuar el trabajo y obviamente el lucro cesante no vas a tener los ingresos porque sale cuando tiempo terminas fuera del trabajo eso es un área que vamos a estar evaluándola a ver de qué manera podemos asistir si estoy seguro si estoy seguro que hay seguro de incapacidad por ahí que sin un costo extremadamente alto podemos pagarle y no que los policías se les deduzca de su sueldo el interés de nosotros honestamente de la nueva administración el secretario y este servidor es mejorar los beneficios marginales de los policías las condiciones de trabajo eso es una promesa del gobernador Pedro Pierluisi la indicó hoy en Rubén Rodríguez hoy indicó su compromiso con la policía tanto para retiro digno tanto para beneficio marginal así que tenemos pendiente porque estos son servicios esenciales de hecho y yo sé que la producción me está gritando hace rato que se me acabó el tiempo tenemos el tiempo de cuánto tiempo tarda una patrulla en llegar cuando alguien llamó el 911 ya sabemos ese número en Detroit se decía que había una crisis porque eran 50 minutos en lo que llegaba una policía la llamaba el 911 en Puerto Rico sabemos ese número no tengo ese número el número que entiendo que está a nivel de nación es aproximadamente nueve minutos y en el caso de Puerto Rico yo sé que en la nación supone que sea menos de 10 minutos nosotros estamos trabajando para llegar a ese tiempo límite muchas gracias gracias entonces descansar un poco que sé que también es un ser humano muchas gracias bueno luego de la pausa vamos a hablar con el presidente de la cámara que llega y de hecho ya está en nuestros estudios y vamos a preguntarle a él sobre este asunto específicamente y cómo van porque recuerde que en la cámara se manen el presupuesto cómo se va a trabajar esto y lograr de alguna forma u otra mejorar las condiciones realmente de la policía pero antes quiero que vayas a telemundopr.com y me digas si crees que el gobierno de Puerto Rico y la junta deben ponerse de acuerdo y establecer como prioridad el aumento de sueldo a los policías mejorar las condiciones de trabajo a la policía de telemundopr.com queremos saber sus opiniones sobre esto y el resultado obviamente a la fortaleza y a la junta de control fiscal decidiste que sí que este este es el año y va a dialogar con nosotros sobre el tema de los servicios esenciales vamos a hablar de los chavos para poder pagar si hacen falta los chalecos para que aguanten disparos de armas largas etcétera etcétera todo eso vamos a hablarlo con Tadito Hernández regresamos Puerto Rico según la constitución se apruebe en la Cámara de Representantes con nosotros el presidente de la Cámara de Representantes Rafael Tadito Hernández la pregunta obvia además de sé que te vas a solidarizar con las condolencias que todos en Puerto Rico queremos darle a la familia entrando entonces directamente al tema ¿qué vamos a hacer? porque si hay un área donde según la ley promesa básicamente hay un acuerdo aquí y la junta de control fiscal tiene que honrarlo vamos a dar los recursos finalmente a la policía para lograr equiparlos de verdad aunque de nuevo en este caso era un asunto de una escena donde no hubiera probablemente cambiado porque de nuevo fueron disparos a la cara etcétera etcétera pero las familias y aprovecho obviamente con las familias de Marrero Díaz que son de mi pueblo Natal de Dorado y todas las familias de la gente obviamente que fueron afectadas la realidad es que aquí es cuando se da este debate de lo difícil que es defender los fondos públicos los recaudos y dónde provienen y las aportaciones que tienen que hacer las diferentes áreas económicas del país para verdaderamente cumplir con esto y después el otro lado de la cancha el poder proteger estos servicios prioritarios que son establece claramente nuestra constitución la salud la seguridad la educación los retiros los recursos obviamente que se tienen que defender frente a los acreedores eso es verdaderamente es el hecho aquí tenemos 600 millones relativamente en seguridad en Puerto Rico y cuando uno va al análisis yo creo que llegó el momento de identificar en el presupuesto esas partidas como servicios esenciales tenemos radicando política pública pero también incluyendo las resoluciones para que podamos plantear nuestros procesos y defendernos los tribunales frente a los acreedores y los acuerdos yo creo que Pedro Pierluisi tiene un gran reto y tiene que tirar las rayas de que lado está del lado de la Junta del lado del pueblo de Puerto Rico y tiene que exigir un nuevo plan fiscal que es lo primero que tiene que hacer para poder defender este dinero pero aún sin definir los servicios esenciales que sé obviamente tu posición sobre el tema aún sin definir los servicios esenciales el acuerdo con los federales tiene que ser honrado y si parte del acuerdo con los federales es mejor equipo mejores sueldos mejores beneficios porque de nuevo para mí el hecho es que todavía no sepamos y lo sabemos tú llamas al 911 y sabes que la policía no va a llegar en la mayor parte de los casos hasta después para esclarecer porque la verdad es que casi nunca llegan previamente yo tengo un compromiso con eso grande si hay una partida del Fondo Federal y Pareo Fondos Estatales y se invierte un dólar y se me va a ir 50 chavos en que me lo monitoreen o que tenga 40 bufetas que ni siquiera son de Puerto Rico entonces ¿cuál es el efecto? el efecto es cuál todo es verdaderamente el dólar a month que le llega a lo que queremos proteger que en este caso es los adiestramientos los recursos los salarios los tiempos extras la gente está desmotivada esa es la denuncia yo creo que y por si acaso entiendo que la denuncia todos estamos de acuerdo la reforma no puede ser que se quede todo en los bufetes de abogados que es lo que ha estado pasando y en los gastos administrativos en el papeleo pero 20 millones tampoco va a resolver el problema estamos hablando de una inversión probablemente de cientos de millones aquí en la época de Rosselló Padre habían 21 mil agentes de la policía hoy vamos por 10 mil iba en coche y sabemos que dando servicios diariamente quizás menos de 8 mil esa es la verdad y cuando tienes el cash flow de la operación te retienen unas partidas sujeto a lo que son el proceso del presupuesto durante el año terminas con menos dinero de los 600 millones así que aquí es que tenemos que establecer prioridades aquí tenemos entonces hacer unos planteamientos sustantivos desde el punto de vista tanto de la asamblea legislativa como del ejecutivo para proteger este dinero hablaste de retiro es un tema de un gran reto pero por lo menos hay que empezar a darle legitimidad a que puedan reclamar porque ahora mismo los retirados no tienen dinero el corpus fue eliminado por la administración de Ricardo Rosselló así que por lo menos si podemos hacer el fideicomiso y el retiro digno de que se puedan tener ese sentido propietario para defender su planteamiento le damos un paso aunque no sea con dinero pero le damos una una oportunidad que se puedan defender hay ciertas profesiones que son categorías especiales como la policía que podemos darle una distinción a ellos a los policías no se les va a hacer este recorte o a la policía se les va a hacer esta aportación para que en caso de un accidente en el trabajo pues le aplica tal seguro para que no sea porque es que realmente tenemos que buscar que sea atractivo porque de nuevo pero lo tienes que incluir en el presupuesto que ese es el problema tienes que incluir para defenderlo frente a la junta para defenderlo y si lo incluyes como parte de la reforma puedes entrar por ahí no tienes que llegar a definir servicios esenciales y esa yo sé por donde va esencialmente legal y hablaba con un compañero del partido no progresista que me dice está preparando una resolución precisamente para levantar unas disposiciones para que esas áreas sean parte del acuerdo a ampliar esos 20 millones a que sea una cantidad más significativa específicamente todo lo que hablabas ahora con los derechos para las personas que obviamente las familiares no solamente un año si que tengamos una verdadera vamos a estar claros la prima es una cosa pequeña tú no puedes tener un buen seguro aportando una partida pequeña ¿Tú tienes alguna inversión? ¿Me dices cuándo? ¿La semana que viene? para ver si podemos dialogar esto en día a día o en el programa para ver de qué manera podemos hacer que esto ocurra muchas gracias a la solencia de la Cámara de Representantes Rafael Tedito Hernández cuando regresemos el resultado del encuesto después de unas elecciones que lo que es la reforma de la policía tiene que honrarse y la Junta no lo puede quitar pues vamos a meter ahí las mejoras a las condiciones de la policía ¿no? Yo creo que eso es obvio lo próximo de Noticias Buenas noches de Noticias Gracias.